Tocando con el menú, pero veo todo con mi guitarra y cantando De esa balada que cayó, de esas cosas que te enseñó Mi amor y gracia ha convertido en la que nada en mi barrio Se me olvidó que eres mío, y se me arregla Y soy cantando, baby, y te miré la mente Pero entiendes, no entiendes, no entiendes Pero vamos a bailar así, sí, arotadamente Por adentro, por adentro, por adentro, te45 Y me alegro de lo que te escribe de miohnú Estánorf o durar, 알 Ni€€€ de la nigga me importa, yo tengo que ser igual No me dejó decirles que mi día que estás por adentro Estás muy linda, pero tú verás tú me evaluaste para vos Y hoy que llegas a la fiesta y te veo pares el brillar Con mi nota las que dirán que esta noche tú ya serás Y tal vez te llevas un intelecto y te vas a bailar Por la noche si no entiendes con el aquello Quiero bailar así, sí, alojadamente Y hoy que llegas a la fiesta y te veo pares el brillar Con mi nota las que dirán que esta noche tú ya serás Y tal vez yo no sé un intelecto a lo que le vamos a bailar Por la noche si no entiendes con el aquello A lo que le vamos a bailar así, sí, alojadamente Muchas gracias, alojadamente Gracias, gracias Eso es muy sencillo Gracias, gracias 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 ¡Gracias!